seguramente en otros vídeos de restaurando tu pasto te ha dado cuenta que este jardín ha estado muy bien la razón de que ahora se encuentra así es porque bueno pues en mi laboratorio y aquí yo le pruebo de todo productos técnicas de acuerdo al clima etcétera así que lo que te voy a mostrar el día de hoy es algo que no lo he puesto en otro vídeo pero seguramente será útil para ti porque puede ser que sea la pieza que esté faltando para que tu jardín esté súper bien así que vamos a restaurar este césped haciendo énfasis en un paso que yo antes no le había dado tanta importancia quédate porque vas a aprender mucho como primer paso vamos a hacer un corte abajo 1.5 pulgadas o alrededor de unos 3 centímetros es suficiente asegúrate que la cuchilla esté bien afilada para que en lugar de morder haga un corte limpio segundo paso vamos a escarificar a sacar toda esta paja hierbas ciertas raíces hojas que ya estén muertas y en caso de no tener un escarificador eléctrica bueno pues también hay las manuales y si tampoco está a tu alcance una escoba metálica también puede ser una buena opción donde casi te daría el mismo resultado como siguiente paso le damos un toque estético a esta restauración haciendo corte a todo el pasto que está pegado a la pared o a ciertas plantas alrededor de árboles te ayudas de una desbrozadora orilladora o un trimmer y ya para terminar esta primera parte recoges todo con tu cortadora y mira qué cantidad de paja se juntó a simple vista no se ve esto es lo mejor que tú le puede estar haciendo a tu pasto si por alguna razón ya se te acabó el día hasta este punto de la restauración te sugiero darle un buen riego y continúa más tarde o hasta el otro día y bien aficionados que es lo que ahora tomó más relevancia y antes no pues es esta compactación que se fue ocasionando en el pasto por un uso excesivo por supuesto además es gravísima porque no pasa el agua no pasan los nutrientes el oxígeno el pasto empieza a morir a una velocidad mucho mayor así que esto hay que corregirlo y lo vamos a hacer de tres formas diferentes y en tres lugares distintos de este mismo jardín así que el siguiente paso es la aireación y para el primer método usaremos una herramienta de jardín llamada bieldo donde haremos varios orificios en toda la zona afectada date cuenta cómo está sumamente compactado por lo que implica amigo aficionado mucho esfuerzo y paciencia hay algunas herramientas en el mercado como alternativas al bieldo que pudieras encontrar mira cualquiera de ellas es muy buena excepto esta que ya la probé y la descartaría por completo y así es como se ve una vez terminado el trabajo y a través de estos orificios ya es mucho más fácil que el aire el agua los fertilizantes lleguen directamente a las raíces restauren el pasto y claro combatan la compactación de este suelo esto como primer método así que vayamos al segundo método y en la zona número dos de este lado del jardín es una situación similar se ha compactado por un exceso de tráfico el agua limitada y así como está es muy difícil que sólo por regar o sólo con una fertilización se pueda descompactar así que necesitamos ahora recurrir también a la aireación por supuesto pero ahora será líquida este producto no lo podemos encontrar en méxico pero sí en eeuu y a través de amazon en américa latina será cuestión que los enlaces que están en la descripción desde tu región los verifiques a ver si hay disponibilidad para tu país y en la tercera zona que está ligeramente menos compactada que las anteriores utilizaremos un producto que existe en méxico y en algunos países de latinoamérica llamado penetrex este se aplica por aspersión así que bueno pues comencemos con esta segunda parte que es la fertilización utilizando estos productos y al final veremos el resultado la estrategia de fertilización como es costumbre es híbrida es decir aplicamos las micorrisas un súper fertilizante orgánico también rico en ácidos únicos y fúlbicos y aplicamos también este otro que se llama nitro sp balanceado en nitrógeno fósforo y potasio más micronutrientes además de salir de liberación rápida para que le demos una buena inyección de nutrientes y micronutrientes y despertemos este set y los saquemos del estado en el que está aún cuando hay otras maneras en base a mi experiencia la mejor forma de aplicar este líquido aireador es con la ayuda de este pulverizador que por sus características está es bastante versátil tiene tres formas de pulverización lo conectas directamente a la manguera como el líquido viene muy concentrado aún lo puedes diluir un poco más con la ayuda de este recipiente lo que más me encanta que aún así lo va dosificando de manera que el pasto recibe una cantidad uniforme en cuanto tú comienzas a regar con toda normalidad en el área afectada o bien en todo tu jardín como tú lo desees atendiendo esta tercera zona con este producto llamado penetrex tiene dos principales funciones número uno claro es descompactar la tierra probablemente no lo haga la primera y si está bastante compactado no hay ningún problema que tú lo estés aplicando una vez cada mes y la segunda característica que recientemente aprendí es que si lo aplicas junto con fertilizantes líquidos fungicidas insecticidas o herbicidas el penetrex potencializa mucho la función de estos una vez aplicado estos fertilizantes obviamente sigue el riego y mi sugerencia es de que sea un riego superficial es decir de unos cuantos minutos durante siete días pasando esa primera semana de un día sí un día no aumentando un poco más el tiempo así es como se ve en los casi 40 días y como te darás cuenta un requisito indispensable es que tengas paciencia mientras ya le hayas aplicado los fertilizantes el riego adecuados lo demás depende de la misma naturaleza pero si en este vídeo no has encontrado información que te ayuda a resolver el problema en tu jardín te sugiero tres cosas número uno contáctame para una asesoría personalizada número dos te dejo esta lista de reproducción donde puedes aprender nuevos conceptos y ver proyectos que han funcionado o número tres dejemos que youtube te dé alguna sugerencia ideal para ti gracias aficionados